A ver Javier, buenos días, aquí estamos probando las puertas, y entonces, bueno las puertas no, perdón, están stop, entonces por inactividad, en cuanto echas el freno pequeño, se nos para, lo demás va todo bien, quitamos el freno y arranca, salimos, tenemos que coger más de 20 kilómetros ahora, un momentito, vamos a la esplanada, aquí, hacemos la parada, espero en el estacionamiento, sin tocar nada, abrimos las puertas, se nos bajan las viejas, volvemos a cerrar, estupendo, de maravilla, y volvemos a salir, 19, 20, freno de estacionamiento, y ahora el freno gordito, y se nos para, quitamos el freno, y arranca, quieto ahí, a ver si ahora por inactividad se nos para, si toca nada, un momentito, 20 segundos volvemos ahora, después de la publicidad, eso es, 1, 2, ahí va, eh, espera, joder, ahora, es que la tele se hace, los segundos se hacen eternos, es como la publicidad, antena 3, acelerar, aceleramos, esto va, como adiós, con fundamento, hasta pronto amigos, eso es, hasta el próximo tutorial, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!